Vamos con la segunda parte, la colocación o postura ante la bola. Empieza con el palo a la altura del pecho y paralelo al suelo. Ahora mueve el palo hacia abajo hasta la altura de la cintura, pero manteniendo la varilla paralela al suelo. En este momento, inclínate por la cadera, atención, no por la cintura, hasta que la base del palo toque el suelo. Ya estás colocado. Ahora vamos a ver unos consejos del amigo Bobby. Primera cuestión. Pies, rodillas, caderas y hombros deben estar paralelos a la izquierda del objetivo, donde quieres tirar la bola. El peso no debe estar delante de la punta de los pies ni detrás de los talones, porque en este caso no podrás alcanzar, ni en un caso ni en otro, la bola correctamente. La rodilla tiene que estar un poco doblada y tienes que evitar mantenerte recto y sentarte. Estate seguro de que tu espalda está recta y no metas los hombros hacia adentro. No bajes la barbilla, debe mantenerse siempre alta. En cuanto a los pies, deben estar separados como los hombros, más o menos. Los brazos tienen que permanecer estirados, sin doblarlos en los codos. Posición a la bola. Comienza con la bola en el centro del stance. Digamos que irás adelantando esa posición según el love del palo sea cada vez menor. Barbilla alta. Doblarte desde la cadera. La espalda, la espalda recta. Dobla suave un poquito tus rodillas. No te sientes.